¿Qué es el campeonato regional? Más los de acá y los que vienen de afuera también compitiendo para apoyarnos como siempre. ¿Cuántos competidores se esperan? Y nosotros esperamos alrededor de unos 40 competidores en total más o menos, que es lo que vienen corriendo entre 35 y 40 en la regional norte. Vamos a repasar dónde será la competencia y cuáles son los detalles. La competencia va a ser en el circuito de la avenida Seco a Paricio. Desde a las 8 vamos a hacer las inscripciones para la competición de damas, de los máster de todas las categorías y de los promocionales. Y después a las 10 va a ser el plato fuerte, donde ahí se compiten los sub-23, los elite y junior en ese horario. Como verán, como han visto, nosotros ya estamos publicando en las redes sociales, por ahora está el Club Libertad primero. Segundo, están los charrúas de acá de Tacuarembú, un equipo que está en formación, que este año ya se va a federar como institución. Y tercero está el Club Ciclista de Rivera, son los tres primeros que están por el podio. Después, en los punteros, en la individual, están la gente del Club Ciclista de Libertad y están los tacuarembuenses, tenemos varios integrando. Y tanto después en los premios CIMA y premios Sprinter también, vamos a poder comprobar en ese circuito los mejores ciclistas que culminan este año. Para así, de esa manera, poder llegar bien a la altura para la Ruta de América y la Vuelta del Uruguay. Ahí está. Y el balance, más que positivo, con este campeonato regional, Luis. Sí, por suerte, fue un balance muy bueno, porque ya tanto como acá en Tacuarembú, que hicimos un campeonato local, ellos aprovecharon el año también para cada federación hacer su campeonato local también. Los domingos, los días que no se competía en la regional, competían a nivel local, inclusive había días que lo hacían en las nocturnas, como es muy bueno hacerla en la temporada de calor, ¿no es? Bien, Luis, así que vamos a reiterar la invitación el domingo en la Avenida Seco Parísio, que la gente acompañe para cerrar lo que es este año de ciclismo. Sí, exactamente, este año fue un año muy bueno, en el cual logramos traer algo que se había traído para Tacuarembú, que fue las fechas nacionales, tanto la crono nacional como la de Ruta, que la hicimos con la llegada a Rivera, con la participación de 120 ciclistas, 22 clubes estuvieron participando, y donde toda la población pudieron ver los mejores ciclistas que estuvieron, las mejores máquinas, la forma como corrían, todos pudieron observar, fue lo más lindo. A la institución de la Intendencia Departamental de Tacuarembú, a la Dirección de Tránsito, a todo su cuerpo de funcionarios de ellos, que siempre estuvieron domingo a domingo, a Jefatura y Policía, por siempre estar apoyando. También en su momento pedimos la colaboración a los compañeros de Veraca, que muy amablemente nos dieron, nos apoyaron. Y después, al cuerpo de neutrales, a todos los comisarios de Tacuarembú, que han participado en las carreras, que en el momento fueron tres, llegado a cuatro a veces, pero por lo menos siempre estuvieron junto a todos nosotros. Y después a toda la población en general, que siempre nos acompañó.